La etapa 3 del sistema integrado de transportes MetroPlus se construye en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, y las obras del primer tramo fueron entregadas a la comunidad. Derivado a esto, las dos principales vías, tanto de ingreso como de salida por el sector de Guayabal, fueron habilitadas de nuevo para el público, después de más de un año de estar cerradas. Son cerca de 4 kilómetros los repavimentados para la construcción de estas vías, las cuales costaron cerca de 36 mil millones de pesos. Hoy le damos esta gran noticia a la comunidad itagüiseña y a toda la opinión pública, de entregar este primer tramo, donde en 4.2 kilómetros de desarrollo, de mejoramiento de la calidad de vida, de mejoramiento de la movilidad, donde es un avance muy importante en el propósito que nos hemos trazado, de entregar esta obra al servicio de la gente antes de terminar la tarea de gobierno. La primera estación del sistema integrado estará terminada en los próximos meses y quedará ubicada en el Parque del Artista. El gerente de MetroPlus explica qué quedaría faltando. Este tramo va a tener siete estaciones en total, ¿cierto? Esperamos que el corredor, una vez culminado ya en su totalidad hacia el 2015, tengamos 11.5 kilómetros en total de vías, ¿cierto? El resto de la vía es en doble calzada con tres carriles en cada sentido, totalmente nuevo entre el Parque del Artista y Dita Aires. El alcalde Itagüí también recalcó que ya se tiene muy adelantada la compra de predios en los lugares donde estarían ubicadas las estaciones y donde sea necesario ampliar las vías. La obra completa con todas las estaciones será de 200 mil millones de pesos aproximadamente.